Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Primer cuento que presenta Rubén Martínez de México en nuestro taller. Vamos a empezar con su lectura. Sin red, no sabemos nada de este relato. Vamos a ver qué sucede en él. Ojos tristes. Juan B. de reojo el reloj de pulsera. Ya es hora de emprender la misión. Sale de su cuarto y casi de inmediato se regresa. Total, una última miradita al espejo. Adoptando una postura de macho bragado, agarra la botella de tequila del tocador y vuelve a tomar un buen trago. Guácala, es serio, qué horrible sabe esto. A sus 13 años nunca había tomado ningún tipo de bebida alcohólica, pero ahora lo necesita para agarrar valor. Bueno, acá, digamos, este chico tiene 13 años, ¿no es cierto, Juan? Sí, sí. Bien. Vamos a configurar eso de entrada, porque a todos nos pasó. Que acá vimos a un tipo grande, ¿viste? Y después, de golpe, esto te obliga a configurar el principio del cuento. Entonces, estos 13 años los vamos a poner de entrada. Puedo ir acá, mirá. Bragado, ¿qué significa que está hecho y derecho, digamos? Como paliente. ¿Como qué? Como paliente. Es una provincia. Paliente. Bien. Bueno, lo voy a poner, porque en Bragado rima mucho con trago. Y estas expresiones ni hacen falta, por entre comillas. Quería ponerlo como pensamiento de él. Sí, está bien. Después te digo. Parecería que estuviera citando a alguien. Juan ve de reojo el leno de pulsera, ya es hora de prender la misión. Sale de su cuarto y casi de inmediato se regresa. Total, una última medita al espejo no viene mal. A sus 13 años, adoptando una postura de macho valiente, agarra la botella de tequila del tocador y vuelve a tomar un buen trago. Guácala, ¿en serio? ¿Qué horrible sabe esto? Nunca había tomado ningún tipo de bebida alcohólica. Pero ahora lo necesita para agarrar valor. Hoy es un día decisivo en su vida. Le declarará sus intenciones amorosas a Mara, esa chica que estudia en la misma secundaria que él. Ella tiene menos carne que las quesadillas que vende la doña del mercado. Ah, pero eso sí, su cabello rizado es espectacular y ni qué decir de sus inexpresivos ojos tristes. Últimamente Juan y Mara se han topado infinidad de veces en la escuela. No es que el destino haga las suyas, más bien él se ha dado la tarea de vigilar los movimientos de ojos tristes. Ojos tristes es un sobrenombre que él le pone. Sí, sí. Y que además es una característica física de ella. Sí, pero se ve que lo pone como una especie de sobrenombre para conocerla. Se entiende que si se llama ojos tristes, si la llama ojos tristes, porque tiene ojos tristes. Claro, seguirla a todos lados no se ha olvidado de mucho, pues hasta el momento la timidez del adolescente, que el adolescente sería Juan. Sí, sí. Bueno, claro, seguirla a todos lados no se ve mucho, pues hasta el momento su timidez le impide cruzar palabra con ella. Sin embargo, Mara ubica perfectamente a Juan, ese niño rarito que se de mayor mes pasó en el patio de la escuela. Ese día las mariposas revolotearon de más en el estómago de Juan cuando ella le tocó el hombro para indicarle traes desamarrada la agujeta. El olor a algodón de azúcar de su perfume y su voz angelical provocaron que el cuerpo de Juan fuera recodrido por un escalofrío que lo paralizó. La fuerza de las piernas se fumó, los ojos se le fueron a blanco. ¿Cómo te sientes? Y el adolescente recobraba poco a poco la conciencia cuando sintió el calor de la mano. Esto del adolescente Juan, no tengas ningún problema en ponerlo. Juan recobraba poco a poco la conciencia cuando sintió el calor de la mano derecha de Mara que lo sujetaba de la muñeca. Aún aturdido, vio de manera borrosa el rostro de ojos tristes muy cercano al de él, intentó darle un beso tierno, pero con la mano izquierda lo empujó de manera tosca al tiempo que volvía a preguntar ¿Cómo te sientes? No era Mara, sino el enfermero escolar que lo sujetaba de la muñeca valorándole el pulso. Después de ese suceso bochornoso, Juan hidió el plan de acechar ojos tristes durante varios días. ¿Ves cómo confunde esto? Si no le pones con la mayúscula, era lo que yo sospechaba. Después de ese suceso bochornoso, Juan hidió el plan de acechar ojos tristes durante varios días, tomando notas a detalle de su rutina mientras se encontraba en la escuela, observar quién acompañaba, dónde pasaba el receso, los salones en los que tomaba clase, pero sobre todo su horario recorrido dentro del colegio. Esto último, de vital importancia, porque Juan necesitaba identificar cuáles eran los pocos momentos en los que Mara no andaba acompañada de sus amigas. Después de varios días, Miren, la vida de ojos tristes, por fin tiene un resumen de la rutina escrito en su cuaderno. Hora de llegar al colegio, 1.30 pm. Pasa al baño, que se encuentra hasta el fondo del edificio C. sale maquillada con blusa y falda más corta que con la que ingresó. Él se da cuenta de que a esta hora la zona es poco transitada por los alumnos, sin vigilancia por los tutores escolares. Es el lugar ideal para abordarla. Mara sube entre 1.45 y 1.50 pm por las escaleras. Recorre todo el pasillo hasta llegar al edificio B, donde toma la clase de las dos. Juan decidió que hoy martes es el día perfecto para la misión. Incluso el horóscopo de la radio lo confirma. Te sucederán cosas que nunca pensaste. Ocurrirán grandes cambios en la vida de un ser amado. El adolescente, no. Está seguro de su éxito. Cómo no estarlo si acudió cada detalle. Esperá. Ni siquiera. Funciona bien el subeto tacito. Ahí ves. Ahí está, mira. Juan decidió que hoy, martes, es el día perfecto para la misión. Incluso el horóscopo de la radio lo confirma. Te sucederán cosas que nunca pensaste. Ocurrirán grandes cambios en la vida de un ser amado. Está seguro de su éxito. Cómo no estarlo, si ha cuidado, cada detalle llega a 1 y 25 pm a la escuela. De inmediato se dirige al descanso de la escalera por donde sabe que ella debe pasar. Se recarga en el barandal. Mientras espera, apaga su celular. No quiere que en el momento de su declaración entre un mensaje o llamada inoportuna. Un fenómeno. La tensión crece a cada instante. Una y otra vez relee las palabras claves escritas en su mano. No debo olvidarlas. Son esenciales para la declaración. La desgastada uña del pulgar derecho vuelve a ser repasada por sus filosos dientes. El corazón le palpita muy fuerte. Intenta distraerse en cualquier otra cosa hasta que echa un vistazo al interior de la mochila. Verifica que los chocolates no hayan manchado al osito de peruche. El sudor inunda sus manos. La talla contra el pantalón dejando una mancha azul mezcla del sudor y la tinta en su palma. Comienza a sentir aquel malestar que le dio el día que se desmayó. Pero no. Esta vez no hay marcha atrás. Está decidido a declarar su amor. Ansioso Juan B. Por enésima vez el reloj. Marca una cincuenta y cuatro. Vuelve a bajar un par de escalones para asomarse si viene ojos tristes. Pero nadie se vislumbra. Regresa a su lugar con la esperanza que de último momento Mara aparezca. Una cincuenta y nueve. Escucha unos pasos aproximándose. Se asoma presuroso. Falsa alarma. Son un par de compañeros que pasan a prisa. Ya van tarde para la clase. Puse que más de uno me dijo que en este taller fue el que aprendió a usar los dos puntos. Dice una cincuenta y nueve. Juan oye unos pasos aproximándose. Se asoma presuroso. Falsa alarma. Vea, querido lector. ¿Ves? Así funcionan los dos puntos. Falsa alarma. Son un par de compañeros que pasan a prisa. Ya van tarde para la clase. Dos quince. Cabizbajo. Juan se siente en un escalón. No entiende qué sucedió. Todo estaba perfectamente planeado. abre la mochila con violencia saca la caja de chocolates comienza a destrozarlos. Mira con desprecio a Rosito y amenazador le indica sigues tú. Desquita su vida hasta que una voz femenina lo interrumpe. Jovencito usted ya debería estar en clase. ¿Qué hace aquí? Con el infortunio que asulta su ser Juan le contesta a la tutora escolar ¿A usted qué le importa vieja metiche? Sorpresivamente ella no se altera. Únicamente responde debo dar un aviso importante a un grupo así que espere en mi oficina. Llamaré a sus padres para que vengan por usted. Lo voy a suspender por tres días. De camino a casa Juan es arrepentido por su padre. ¿Cómo es posible que le faltes el respeto hacia tus mayores? Estás castigado por cinco días sin teléfono computadora salidas. Lo peor de haberse quedado incomunicado es que Juan se enterará días después que ese martes en el que sin querer le rompieron el corazón ojos tristes había decidido quitarse la vida. ¿Y por qué? O sea la única digamos el único indicio que hay es que la chica tenía unos ojos tristes. claro bueno mira el cuento funciona eso es innegable pero digamos si vos no pones indicios adelante que hagan que esto sea verosímil lo que está esperando el lector a ver es cómo sigue la historia ¿me explico? Sí porque no hay digamos no hay una relación directa entre el acecho de él a la chica y la la decisión de quitarse la vida es muy esto sigue es un mira el otro día estábamos discutiendo en la comunidad a ver quién me dice de qué tema estábamos discutiendo que calza como anillo al dedo con lo que estamos viendo hoy ¿quién dijo eso? Marcelo 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 D'Angelo exactamente exactamente de este tema estábamos hablando la vez pasada antiguamente en la en la tragedia griega existía digamos lo que se llamaba el Deus Ex Machina era un dios literalmente un dios que bajaba de la máquina ¿qué era la máquina? la máquina era una tramoya una digamos parte de una truca digamos un truco bajaba con poleas una caja ¿no? se abría la caja y salió un dios que ponía todo en orden y ahí ya terminaba todo y quedó en la cultura universal quedó la idea justamente cuando un final es demasiado fácil cuando uno dice bueno entonces Agorri se mató y listo acá hay una cosa importante no obstante ese Deus Ex Machina tal cual aparece acá que la chica había decidido quitarse la vida si uno lo plantea adelante y no y no cae como una especie de baldazo de agua fría como un Deus Ex Machina mirá que no por nada no es casual que Marcelo D'Angelo y cualquiera que están acá que hayan Francis seguro que también la vio la discusión si él la protagonizó ¿te acordás vos de esto que estamos hablando de eso de Máquina ¿no? sí, sí es un vamos a decir así un cambio que sale de la nada no un cambio un hecho que sale de la nada que soluciona el nudo de la situación o sea de repente por ejemplo la cuestión aquí era si le iba a decir que sí o no y bueno pues resulta que sin venir a cuenta sin previo aviso se muere y ya se resuelve que no le va a dar ninguna solución no le va a dar ninguna respuesta exactamente entonces ¿qué pasa? si uno lo plantea arriba con indicios fuertes digamos cosas digamos que tienen que ver no solamente con la mirada triste de la piba porque se ve que vos sos buen narrador y pusiste eso como un indicio pero hay que fortalecerlo más poner un poco más de carbonilla para que se destaque más todavía cuando uno tenga eso ya el final no va a ser más un deus es máquina va a ser realmente el lector va a decir ah mirá vos no pasa como pasó a mí que tengo que ir para atrás para descubrir a ver si había que yo algo que no me acordaba que justificaba este final de acá entonces por un lado tranquilamente esos indicios hay que sumarlos me explico toda la parte te voy a poner acá el diagnóstico uno sumar indicios que justifiquen mira al final nos ganamos un programa sobre el deus ex máquina sumar indicios que justifiquen el final el suicidio porque no no solamente la gente que tiene ojos tristes se suicida digamos es más hay gente que se suicida teniendo los ojos alegres me explico que es toda una fachada sumar indicios que justifiquen el final puede ser por ejemplo una conversación que lo oyó la vio una vez en la calle con un señor que realmente de aspecto sospechoso algo entonces cuando el lector vea esos elementos dice Pedro mirá vos claro y pobre pibe y en segundo lugar eso por un lado y en segundo lugar no narrar no contar nada 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 Esto va a ser un bombazo. Entonces, por un lado, sumar indicios que justifican el final, el suicidio. Y después, en segundo lugar, no narrar el suicidio, que dice acá, había decidido quitarse la vida. No contarlo, no narrarlo, sino mostrarlo. ¿Me explico? Y en una escena final, y en una escena final, y desde el punto de vista de Mara. Entonces acá haces un espacio activo, te reservas los espacios. Acá no hay ningún problema, estos se pueden ir. Gracias. Gracias. No narrar el suicidio, no contarlo. Lo mejor mostrarlo, después de un espacio activo. Y en una escena final, vamos a poner después de un espacio activo acá. Mejor mostrarlo, y en una escena final, después de un espacio activo, y desde el punto de vista de Mara. O sea, él ni se entera. Lo peor de haberse quedado incomunicado es que Juan se enterará días después, que ese martes en el que él sin querer le rompió el corazón, ojos tristes, había decidido quitarse la vida. Entonces, la escena anterior, vamos a ponerlo acá también, que es importante. La escena anterior muestra a Juan, se llamaba el chico. Muestra a Juan, desolado, se pregunta, ¿qué pasó? Por eso, mejor dicho, se pregunta, ¿por qué faltó aquella que le acaba de romper el corazón? Después en el espacio, después en el espacio activo, y la escena del suicidio. ¿Ves? Y hubo una cosa muy, pero muy importante, que está relacionada con esto que le voy a preguntar ahora. ¿Cuál les parece a ustedes que es el verdadero dato escondido, aquello que mencionaba Mario Vargas Llosa, que aparece en el final de todo cuento? Ojo, incluso un cuento que no es sorpresivo, como este. ¿Cuál vendría a ser el dato escondido? ¿Que ella se suicidó? Pregunto. Vamos, Carlos Pagán Barceló, que tenés ganas de decirlo. Yo sé que vos lo sabés. ¿Que él no se dio cuenta de la causa de los ojos tristes? No, eso ya lo tenemos ahí al toque antes, en la escena 3, en el punto 3, en esta escena de acá. ¿Y ya a lo mejor le hubiera dicho que sí? No, no, no. Fíjense una cosa, que ella se suicida es lo que está, digamos, es la segunda historia, la que está por debajo. Pero el dato escondido, real, es el calvario de esta chica, que en ningún momento se menciona. Se dan indicios, se dan indicios, se dan indicios, pero eso justamente, esa vida, es el dato oculto, el dato escondido, que el narrador, en este caso Rubén, va a cuidarse muy bien de contar. ¿Me explico? Hay una parte en la película Los Inútiles, esto lo digo por si no les queda claro lo que acabo de decir. Hay una parte en la película Los Inútiles, la película se titula I Viteroni, es una película de Federico Fellini, una de las primeras películas. En esta película, Alberto Sordi, junto con sus compañeros, son Los Inútiles del título. Están en un pueblo italiano, después de la guerra, y son una manga de inútiles, como lo dice el título. No hacen un carajo en todo el día, no laburan, viven de los padres. Y Sordi tiene, digamos, una hermana que se rompe el culo laburando de costurera. Por un buen día, él está con los amigos Inútiles, y él la ve a la hermana, que es un minón, aparte de una mina impresionante, ¿no? De pelo largo, rubia, y la ve a la hermana con un tipo, que tiene un tipo, tiene una escena increíble. El tipo tiene un perro policía, ¿no? Un pastor alemán, con una correa. El tipo está de piloto a coascutum, ¿vieron el piloto de Hanfribora en Casablanca? Está con piloto a coascutum, sombrero y anteojos oscuros. Te da toda la pinta de un mafia, de un narco, y la pobre piba está con ese tipo, ¿ven? ¿Esto qué pasa en la película? La chica, al final, es una de las tantas subtramas que tiene esta película extraordinaria, la chica, al final, se va con ese tipo, que en la película apareció solamente en esa imagen, y ya Fellini con un solo pantallazo ya te da toda la pauta de la historia de este tipo con esta pobre chica. Ahora, imagínense ustedes, imagínense ustedes, esto no pasa en la película, pero imagínense ustedes, hagan un ejercicio intelectual, imagínense que esta chica, en algún tramo de la película, posteriormente, por supuesto, a esto que les acabo de contar, aparece colgada de una viga. Ahora, ¿ustedes a qué lo van a atribuir? El tipo. Y claro, exactamente, al mafioso, exactamente, porque no tenemos otra posibilidad. Bueno, ahora apliquen eso a la historia de Rubén Martínez, para que funcione mucho mejor todavía. El dato, el dato escondido, no es el suicidio de ella, porque eso está en primerísimo plano, el dato escondido es este, ¿qué habrá pasado en la vida de esta mina, con los indicios que Rubén va a implantar sabiamente aquí y allá, ¿qué habrá pasado con esos hijos de puta, con el pilo que yo le dije, la vio con un tipo que era mayor de edad que ella? Entonces el lector no tiene otra posibilidad de pensar, claro, por esto se mató esta mina, ¿ves? Entonces ya, ahí hay una cosa que va a ser mágica en este relato. El personaje de Juan va a quedarse absolutamente opacado, y en una simple escena, en el final, lo que estamos marcando acá, en el punto dos, mostrando el suicidio, ¿qué va a pasar con el cuento? Va a haber un brusco desplazamiento de protagonismo. Ahora la protagonista va a ser ella. ¿Ven por qué hablo del dato escondido que en realidad la historia de abajo, la historia que realmente era más importante, no era la de este pibe, porque este pibe la va a olvidar dentro de tres semanas a la chica. La historia verdadera, la protagonista verdadera, y por eso hay que darle tanta importancia, es justamente esta chica, Mara, que decidió quitarse la vida. ¿Por qué? No sé por qué, pero lo intuyo. Eso es lo que tiene que pasar en la cabeza del lector. Porque si ustedes ponen que tenía un padre que tenía un padre todo el tiempo, que tenía un padre, lo que sea, lo que sea, no va a haber cuento, muchachos, no va a haber cuento, aun cuando ella se suicide y todo. Pueden decir, claro, claro, pobre, se mató por el padre. ¿Ven? O sea, si se mata por despecho sería bueno, dos con el corazón roto. Si sería otra historia, José Miguel, sería otra historia. Porque ahí tenés que poner un tercero en cuestión. Ahí ya vendría a ser no un triángulo amoroso, sino un círculo amoroso. Pero ya es otro cuento. Así como está este cuento, la manera de contarlo es la que yo les acabo de decir. Directamente, por un lado, sumar indicios que justifican el final. Por ejemplo, acá vamos a poner recordar el amante de la hermana de Sordi. Por ejemplo, no sé en otros países, pero acá en Argentina se la conoció como Los Inútiles. Es raro que nadie la haya visto. Sobre todo Francis, que se vio todas las películas del mundo. Porque esta parte, esta época de Fellini, es la mejor que hay. No, he tenido el gusto, la verdad. Buscar en YouTube. Sumar indicios que justifican el final. Que no sea un baldazo de la fría ni un deus de máquina. Por ejemplo, un dato. Recordar al amante de la hermana de Sordi y Los Inútiles. Uno dice, mirá, no sé por qué se mató, pero lo importante es que había indicios. No, no es un baldazo de la fría. O sea, el autor puso indicios para que esto sea una realidad. Segundo punto, repasando Rubén, no narrar el suicidio, no contarlo. Mejor mostrarlo. Mostrarlo. O sea, acá lo estás contando, ¿ves? El lector se queda helado. Pero no helado de placer, sino que le chupa un huevo lo que pasó a esta chica. Si vos lo mostrás, ella, por ejemplo, cerrando las ventanas, abriendo el gas, metiéndose en el auto. Bueno, ustedes saben, ¿no? Desgraciadamente no queremos sacar las ideas a nadie, de nuevo. El suicidio es algo terrible porque te aparta de la misericordia de Dios, ¿no? Pero sí ustedes saben qué cosas se pueden poner. Y ahí dejarlo. Y el lector dice, pero claro, con razón, pobrecita. Con razón esos ojos tristes. Te podés agregar, por ejemplo, un caminar cansino. Busca, por ejemplo, Rubén, las características que tiene una persona que está sufriendo una depresión muy profunda. Avanzar, caminar arrastrando los pies, la espalda inclinada, la mirada triste, como ya dijimos. El pelo como desleído, como dejada, ¿viste? Negligente en su vestir y etcétera. ¿Ven? Y eso, siempre y cuando, después, en la anterior escena, la escena anterior, muestra a Juan Desolado. Él se pregunta por qué faltó aquella que le acaba de romper el corazón. Y la respuesta llega en la escena siguiente, después de un espacio activo. ¿Ok? Bueno, Rubén, te escucho. Vos siempre hablás mucho, pero hoy ya estás completamente mudo. No, no, estoy escuchando. Incluso estoy pensando que quizá podría quitar el dato de ojos tristes y poner una característica propia de una persona que se vea normal y meter ese dato oculto en el que se deje ver al lector algo como que no checaba en su vida o que le hacía incómoda la vida. Y, pues, narrar esa parte como me está mencionando. Bueno, fantástico. Bueno, perfecto. Entonces, has aceptado el desafío. Claro. ¿Sabe, Marce, que me acuerda este cuento de una comedia americana de los noventa que habla del suicidio precisamente? Y que en la película hay una epidemia de suicidios en una universidad y la universidad comienzan a darle becas y ayudas a los compañeros que se suicidan para animarlos. Y hay dos compañeros, hay dos chicos que son unos vagos que no han hecho nada de la universidad y lo van a expulsar. Y ellos están buscando que hacer ese compañero es un suicida para que le den todos los beneficios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que un amigo íntimo de ellos, él es muy alegre, muy bichadrachero, que siempre va de fiesta y tal, y siempre fue María y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el giro final es que él se intenta suicidar al amigo. Entonces, claro. ¿Y qué pasa? Que en toda la película a él te lo muestran, digamos, con esta actitud muy alegre y todo, pero siempre le dan como un punto muy autodestructivo. No es solamente que él beba, sino que se fuma marihuana siempre, que siempre está así como, digamos, distraído en las fiestas y todo eso. Ahí está. Perfecto. A ver, fíjate eso, Rubén. El tema de qué elementos podés sumarle, investigá, por ejemplo, poné en el Google, yo no me di cuenta de que ella pensaba suicidarse, poné, búscalo así, seguramente vas a encontrar alguna historia real que te dé posibilidad investigarlo para sumar esos indicios que también le van a hacer al cuento. Sí, me parece perfecto. ¿Alguno de ustedes le quedó algún punto oscuro? ¿Alguna pregunta? Se me ha ocurrido una sugerencia para el compañero, por ejemplo, un cruce fortuito con ojos tristes del protagonista, donde el chabón hace una torpeza, le pasa algo, dice, uy, me quiero matar. Qué buen día. Dice, qué pasa, pará, no es para tanto, o no sé, o algún giro que te sugiera que la piba, la idea de matarse la tiene, pero no tan obvio, ¿no? Y ahí sigue el remate, que se mata, va, se entera después y se mató. Él desestimó lo de cosas, qué vergüenza, esta chica, me quiero matar, que esto que lo otro. Y de golpe, bueno, nada. Pero bueno, nada, no quiero... No, no, excelente, excelente. Me parece una idea muy piola. Ahora después está en Rubén tomarlo, no, pero como idea contribuye mucho a la narratología de este cuento. No, no, está bárbaro. La piba lo toma como algo literal, ¿viste? Después nos enteramos al final. Es otro elemento interesantísimo como indicio, ¿no? Bueno, después en el final nos enteramos de qué estaba pasando realmente por la cabeza de esta chica. Bueno, extraordinario. No, todo está claro, Marta. Bueno, fantástico. Perfecto, amigos, ya Rubén aceptó el desafío de manera tal que no nos queda más que despedirnos de nuestra querida audiencia. Compartan, comenten, likeen, suscríbanse y los esperamos el próximo sábado. Chau. ¡Gracias!